y qué pasa gente qué tal cómo estamos bienvenido a otro nuevo canal de la tienda de funer del día domingo 6 de octubre en españa recordar antes de continuar con el vídeo a diversidad que si no me estás apoyando con el código del creador lo hicieras con este súper código y van a todas las partes poner así que gente sin más dilación pues vamos a ver qué tocó en la tienda pero yo creo que todo objeto diario porque si no creo que toque así que vamos a ver o la la nueva skin no es que pensé que iba a tocar la nueva esquina tenemos una vez que una que es muy sencilla la verdad no es muy sencilla la esquina verdad 1.200 pavitos y un pico la caña saltarín la esquina más vieja que el viejín y ha saltado tomando salir y aún no sé si no las motoristas y nada gente esta es la tienda de hoy así que espero que utilicéis mi código de creador como ya sabéis que es ediyoutube93 así que gente hicimos la acción espero que les haya gustado la tienda si es así dejad un paso a la decisión o suscribiros al canal y nos veremos en un próximo vídeo así que adiós adiós